Y se pone como naranja. Oye, pues fíjense que tenemos una nota con Oscar Valdemar que nos tiene una entrevista muy interesante precisamente para saber qué está in y qué no en las tendencias en contra del cabello. Vamos a verla. Sí, vamos a verla. Apunte. Amigos, qué bueno que nos sintonizan. Y bueno, esta mañana me encuentro con un experto de la belleza. Él es Roberto Roby, quien además ha sido galardonado internacionalmente por todo este conocimiento que transmites con todas las señoras, las jóvenes, etcétera, en distintos medios de comunicación. Roberto, quisiéramos aprovechar para toda nuestra audiencia y que nos dijeras qué es lo que viene en tendencia para cabellos largos, por ejemplo. Bueno, si bien ahora continúa la cabeza de cabello largo, seguimos con lo mismo de terminaciones en B en la espalda que siempre adelgaza mucho la cintura, hasta tres niveles de capa, no mucho para que no haya mucho volumen. Ahora al verano sí se presta para que el cabello caiga un poco más pesado. Pero bueno, a final de cuentas, mi invitación es a que te dejes el cabello largo, si vas a poder manipularlo y si vas a poder tenerlo saludable. Si no, pues córtale un poquito. ¿Cuál es el largo recomendable, digamos? Mira, el largo recomendable, yo lo voy a decir así, es el que puedas mantener saludable y que no arte a la mujer de modo que traiga un recogido de esos que se hacen con dona. Yo creo que media espalda está muy cómodo y que esté texturizado en B hacia adelante. Nos comentaste acerca del largo y el color. Algo muy importante es el cuidado, porque también mucha gente, bueno, se va y va a la estética o al lugar, al salón de belleza y olvida después en casa tener cuidados. Y entonces el resultado o todo lo que le hicieron dentro del salón se pierde o dura muy poco o ocurre cualquier desgrado. Bueno, sí. Una parte del trabajo la hacemos nosotros en el salón, pero la otra definitivamente la hace la persona en su casa. Si tú traes el cabello ya teñido, siempre tienes que cuidarlo como tal, es decir, siempre vas a usar cabello, champú para cabello teñido. Entra en el jugo de champú y acondicionador, ya que uno limpia y el otro sella cutículas, no puedes usar uno sin el otro. Y que sí utilices un tratamiento por lo menos cada 10 días, dependiendo de cómo no lo sientas. Ándale, Roberto Roby nos dio buenísimos tips en tendencias en cuanto al cabello. Gracias.